Tenía el espacio, simple y sencillamente no lo pudo conseguir. Ha estado muy efectivo el movimiento del balón por parte del equipo de Temente, creó la situación. Filiado entregando a Basavegan. Y no corto, buena reacción para producir el carácter. Viendo que Cleon Pen salió bastante arriba de la línea de tres puntos. Cleon Pen recibiendo bien guardiado, buen pase, levanta, se acabó la prueba con Basave. La repetición ahorita del pase de Cleon Pen, muy buena visión de Cáceres. En ese renglón, pase que anticipaba muy bien José Rodríguez. Entregando a Basave, levanta, se acabó la prueba. Filiado o le daba la espalda a Cleon Pen que se iba a quedar solo por un bloqueo. Y hay una buena oportunidad para Emi Andújar en un juego como se ha producido este, muy natural. Pase que pierde Emory. Y ahora sí, levanta, vuelo, se acabó la jugada. Añadiendo de diversión, Guayama. Piñero. Basave. Piñero con todo el espacio, soltó de tres. Ahí va esto. Verá, aplicando velocidad, Robbins adelantado a Basave que levanta, vuelo, se acabó la jugada y también en la jugada hubo falta personal. Ahí vemos la repetición. El pase para el bloqueo. Sí, sin duda el codo, con el codo en el rostro ahí. Adiós.